Buenas tardes, Víctor. Un par de palabras sobre el partido de hoy. Víctor, puedes decir un par de palabras sobre la preparación para este partido? Una pregunta, Víctor. ¿Puedes comentar la situación en el gannball? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, Rusia es una selección que siempre ha estado arriba, siempre ha estado ganando campeonatos y ahora está en un momento un poquito complicado. Yo creo que necesitan un poquito de aire nuevo y de cosas nuevas, hacer cosas nuevas para seguir estando allí. Y bueno, yo creo que para ellos es un momento difícil el ser la primera vez en la historia de Rusia que no van a jugar los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues yo creo que eso tiene que hacer que cambien algunas cosas en el balón mano en Rusia. Víctor, gracias por tu respuesta. ¿Cuál es tu perspectiva en este campeonato? Bueno, después del primer partido contra Francia que ganamos, pues yo creo que todo el mundo ya pensaba que éramos un favorito para ganar el campeonato. Después, Hungría demostró que hay muchos equipos que están muy fuertes y pasando con tres puntos, pues la verdad es que el partido contra Croacia en la Main Round es muy importante para nosotros. Pero bueno, está claro que nuestro objetivo es ganar el campeonato, porque queremos ser primeros y queremos clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Y está claro que nosotros vamos a jugar y a luchar para intentar ganar este campeonato. Gracias por la entrevista y bienvenida a ti en el campeonato. Gracias, muy bien.